Muy buenas gente, hoy os traigo Aladdín y si queréis saber mi opinión de esta película, venidos hombre, venidos. Psst, que pieza, que pieza. Bueno, yo creo que esta crítica no va a tener spoiler, o sí, es que quien no conoce a Aladdín o la historia de Aladdín, no sé, has estado en una cueva como el genio, no lo sé, pero esta historia se cuenta sola porque la sabemos desde pequeño, ¿no? Para mí es una de las mejores películas de Disney. Me encantaba de pequeño, me lo habré visto de pequeño 50 veces y de mayor otras 50, el genio es espectacular. Y yo cuando vi que iban a hacer una live action, pues dije, ¿por qué? ¿por qué? ¿es necesario? Y ya vi en su momento el director, digo, uy, Guy Ritchie, eh, uno de mis directores favoritos, que hizo Nacha, Cerdos y Diamantes, Locke and Stock, que es un peliculón, ¿vale? No es muy conocida, creo que la llevaré a que veo hoy. Y luego también tenemos las de Sherlock Holmes, también hizo El rey Arturo, que a algunos no le gustó, a mí me entretuvo, tampoco es una maravilla, pero tampoco es que sea una basura. Y no sé, dije, eh, puede estar bien esta película, puede estar bien. Y ya empecé a ver el cast, a Aladdín no le conozco, a Jack Mead tampoco la conozco y vi al genio Will Smith. Y dije, esto tengo que verlo, Will Smith es un actor hecho para la comedia, también tiene su parte de drama, ¿vale? Una gran parte y sabe actuar cuando tiene que hacer una película de drama, pero en la comedia es increíble. Por favor, Will Smith, qué presencia, qué humor, qué don de gente tiene este hombre. Me encantó como genio, me ha encantado, de verdad. Y bueno, antes de ir con las cosas buenas, que ya estaba empezando con el genio, vamos a ir con las cosas malas, ¿vale? Voy a decir dos o tres cosas que tiene la película. Y la primera es Jafar. Jafar, en la película de animación de los 90, pues tenía una presencia, una presencia malvada, y la tiene este también. La tiene este también, pero también, aparte de su presencia malvada, tenía un humor. Un humor, un humor que era un humor negro, un humor ácido, que a mí personalmente me gustaba, me gustaba mucho. Y era otro tipo de humor que disfrutabas, estaba el humor del genio, el de Jafar, y también el de Jafar. Pero aquí no tenemos ningún tipo de humor. Es como si hacen la película de Hércules, ¿vale? Hércules la de animación, la de Disney, y me hacen a Hades completamente malo. Completamente malo, sin su humor, sin su, yo qué sé, sin su chispa. Hades me parece genial como malo, porque tiene maldad, y aparte tiene humor negro, que la utiliza a veces para reírse los demás. Y eso me encanta, me encantó en Hércules, y también me encantaba en Jafar, en Aladín. Y claro, aquí no lo he visto, y eso me ha molestado. Tiene su cara de loco, se ve que es malo, y lo hace bien. Luego el CGI que le ponen, al final está increíble. Dije, hostia, aquí se han gastado el dinero en los efectos visuales, pero vamos, se nota bastante. Y bueno, con esto voy a los efectos visuales, al CGI exactamente, y a veces el genio como que se le veía saturado. Es como que Will Smith estaba mirando para un lado, pero el CGI quería que mirara para el otro. Y no sé, se notaba que la cara estaba un poco extraña, pero un poquito, y solo a veces. Momentos puntuales, y aquí vengo con una crítica, ¿vale? Hacía nosotros mismos, contra mí también, ¿vale? Y es que si los efectos visuales o el CGI hubiera sido completamente malo, o que se notara muchísimo y recargado, estaríamos, vamos, gritando a los cuatro vientos, que horror de efectos especiales, de CGI, no se nota nada real. Y nos hubiéramos quejado con derecho, pero siempre le vemos la puntilla, siempre le vemos la cosilla, ¿no? Uy, aquí el CGI, tengo que decir algo malo del genio, porque el CGI aquí se nota un poquito, y claro, ese momento, ese segundo que se veía mal, me ha dañado los ojos. No, si en general el CGI está bien, se dice, y yo lo digo, en general está muy bien, habrá momentos puntuales donde digas, me chirría un poquillo, pero lo dejas pasar. Yo estaba disfrutando la película como un enano, estaba diciendo, voy a ver a Aladdin, otra vez, en Live Action. Esto, de pequeño, ni lo imaginaba, porque digo, ¿cómo van a hacer el genio? ¿Cómo van a hacer esos palacios? Y con los efectos especiales, lo han conseguido, y yo estaba maravillado en el cine. Os aseguro que estaba todo el rato con la piel de gallina, porque digo, hostia, es que lo han hecho igual, igual. Y bueno, otra cosa mala, que tampoco es que sea algo malo, ¿vale? Es el principio, el principio lo he visto saturado, y yo creo que ahí le hubiera venido bien una escena típica de las películas de Gay Ritchie, la típica de alguien haciendo un plan y viendo cómo se forma el plan. Es que, si habéis visto una película de Gay Ritchie, como por ejemplo, Cerdos y Diamantes, sabréis a lo que me refiero, cuando están hablando de que, vamos a ir a este sitio porque vamos a hablar con este, y luego vamos a hacer esta acción porque creemos que vamos a hacer esto, y está muy bien montado. Y claro, aquí no he notado la presencia de Gay Ritchie, aquí si me hubieran puesto que la dirige James Cameron, pues me lo hubiera creído, y si me dices que la dirige, yo que sé, el de Venom, pues también me lo hubiera creído. Es que, tampoco es que se note la mano de Gay Ritchie, a lo mejor en Slow Motion y tal, sí, no sé si está detrás de los efectos especiales, creo que no, los efectos especiales van aparte, pero, vamos, la dirección está genial, está muy bien. Pero es eso, la mano de Gay Ritchie no se nota, y creo que una de esas escenas, como he dicho antes, típicas de las películas de Gay Ritchie, pues hubiera venido muy bien al principio, para ver que Aladdín realmente es un ladrón, una rata callejera, como dicen todo el rato, y hubiera hecho más natural el principio, porque el principio es, pa, 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 me presentan a este, se enamora de estas, hablan con esta, hay una cita con esta, pum, canción, 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 y dices tú, eh, eh, para, para un momento. Y cuando paras un momento es cuando aparece el genio. Y bueno, tú dices, joe, está igual, es igual que la original, pero la nota es muy atropellada, y eso es de lo poco que puede decir malo, ¿vale? Vamos a poner entre comillas malo, porque aunque sea atropellado, yo lo he disfrutado como un enano. Joder, me ha salido una buena rima. Y bueno, vamos a ir con lo bueno, que parece que he dicho todo lo bueno, pero no, esas cosillas son las que he notado malas, pero en general la película es maravillosa. Es la mejor película de live action que ha hecho de momento Disney, ¿vale? Vamos a ver El Rey León, pero yo creo que esta es la mejor. Estaba El Libro de la Selva, que también estaba muy bien, pero aquí están las canciones, canciones completas, con sus coreografías. Está increíble. Cuando sale la canción de Príncipe Ali, está impresionante. Os aseguro que está genial. Con la canción de Un Mundo Ideal, la piel de gallina, cantando, yo en el cine cantando, a ver, no en voz alta, pero para mí cantando toda la canción, una maravilla, una maravilla. Os aseguro que es increíble esta película, pero claro, si no te gusta Aladdín de los 90, ¿vale? No te va a gustar esta película, porque es igual que esa, es igual. Si no te gustó esa, no te va a gustar esta. Si te pareció indiferente Aladdín, esta también te va a parecer indiferente. Aquí los niños pequeños se lo van a pasar como enanos. Sí, también hay que decir que los dibujos animados, pues, les entretienen más, pero esto para niños de 7 años, 8 años, que ya hayan visto Aladdín de dibujos animados, la van a pasar genial. Y yo, como una persona que ha crecido con Aladdín, lo pasé en grande. De verdad, el genio, por favor. La elección de Will Smith es perfecta, perfecta. Os aseguro que no quiere imitar a Robin Williams. Tiene sus cosillas, tiene sus homenajes, pero hace suyo el personaje del genio. Lo hace con sus movimientos, con su gracia, con sus bromillas. Hay bromillas nuevas del genio. A mí me ha gustado mucho. Hay bromas modernas, no dice nada del fornite, pero sí bromas un poco más modernas que en los 90, y eso, pues, se nota fresco y agradable. También ponen cosas nuevas en la película. Poquillas, no se arriesga mucho Gay Ritchie porque sabía lo que se jugaba. Decía, joder, si hago una peli mala de Aladdín o mediocre, bueno, yo ya no hago más películas hasta dentro de 10 años. Y no se la ha jugado mucho. Ha puesto una escena de baile, que está bastante bien. Bueno, es graciosa porque actúa un poco el genio por ahí. Y también tenemos canciones nuevas. Dos canciones nuevas, una muy cortita y otra más larga, que es de Naomi Scott, que hace de Jasmine. Y es en plan empoderamiento de la mujer. Pero, ¿vale? Pero no es que me haya sacado la película, porque me ha gustado la canción. La canción, quien la cante en español, lo hace genial. Y solamente Naomi Scott cante genial. Tendré que verla en versión original. Y me ha gustado. Me ha gustado realmente la canción. Y le he visto el sentido, ¿vale? La gente verá que aquí quieren montarse en el tren del feminismo. Pero yo creo que la han mejorado. Han mejorado ese aspecto de Jasmine. Incluso su historia, ¿vale? Pero no quiero caer en spoiler, como he dicho antes. Pero es eso, que la película a mí me ha encantado. Me ha alucinado. Los actores lo hacen muy bien, ¿vale? El actor que hace de Aladín, dije... Pero si es Aladín. Yo creo que lo han creado genéticamente y lo han puesto aquí. Luego, el genio. Ya os he dicho, el genio es espectacular. Las canciones. Esto parece un musical con aventura. Es impresionante. Es genial. Tiene todas las canciones. Bueno, menos la de Jafar, que me ha faltado. Pero tiene casi todas las canciones. Y las cantan de pe a pa. No las susurran y las ponen en plan de fondo, como hacían en el libro de la selva. No. Aquí las cantan y las cantas con ellos y las disfrutas. Hay una puesta de escena con la canción del príncipe Ali que es impresionante. Y bueno, ya ni te digo los efectos especiales en la canción del genio. En la canción del genio es increíble. Yo estaba alucinando y digo... Pero si esto es igual. Es que madre mía. No podían haberlo hecho mejor. Os aseguro que no podían haberlo hecho mejor. Y encima le dan el toque de Will Smith. Le dan un toque moderno que se nota, pero tampoco te chirría. Porque lo hacen genial. Lo modifican tan bien que te lo meten y dices tú... Anda, se ha mejorado un poco la canción. Y es genial. A mí me ha gustado mucho la película. Y por último, Naomi Scott. ¿Cómo actúa esta Jasmine? Por favor. De los actores que hay en la película, es la que mejor actúa. La que mejor actúa. Los demás se sienten bien. Actúan normal para una película Disney. Pero esta, vamos, se nota que lo da todo. Pero todo, todo. También me han gustado las calles. ¿Cómo las recrean? Sí, a lo mejor se siente un poco chiquitito el sitio. Pero también se siente chiquitito en la película de dibujos. ¿Vale? Aquí la han recreado perfectamente. Y las calles que hay, que parece que hay dos calles. Pero está bastante bien. Parece que hay una calle en plan general. Y luego unas callecillas por donde se mete Aladdín. Pero a mí personalmente me ha gustado mucho y no me ha parecido nada cutre. Me ha parecido real. E incluso yo lo he comparado cuando me fui a Marruecos. Las calles son muy parecidas. Y las entradas me parecen iguales. Vale, más coloridas y todo eso. Pero me parece todo muy, muy parecido a Marruecos. Y eso es de alabar. De verdad. Es de alabar esta película. Porque es muy difícil echarse a las espaldas Aladdín y hacerla tan bien. Y bueno, yo a esta película le voy a poner dos notas. Si Aladdín de los 90 era un 10. Vamos a ponerle un 10. No es que sea un 10. En general no es un 10. A lo mejor para mí es un 9 y tal. Pero vamos a compararla con esta. Si Aladdín de los 90, de dibujos animados, es un 10. Esta para mí es un 8,5. Es una película genial. Es una película casi perfecta. Casi igual que la original. Se siente un poco atropellada. Jafar no tiene esa salsa. Esa chispa de Jafar, ¿vale? Y a lo mejor algunos momentos con el CGI chirría, ¿vale? Pero es una película muy, muy buena. Y como he dicho antes, la mejor película de live action de Disney. Hasta el momento, ¿vale? Pero como ya he dicho, ya veremos el Rey León. Que está ahí. Viene dentro de poco y solamente se ponga en el primer puesto. Pero de momento, Aladdín de 2019 está en el primer puesto. Y yo comparándola con Aladdín de los 90, de dibujos animados, le pongo un 8,5. Como película, ¿vale? Como película que vas a ir tú a verla y tal. Pues es una película para chicos jóvenes, ¿no? Para chicos pequeños. Y la película mejor dices tú. Bueno, ¿y aquí por qué hace esto? ¿Por qué el genio no hace...? Bueno, aquí no hay que darle mil vueltas a la película. Es una película de Disney. Y no sé, yo personalmente la he disfrutado. Si no habéis visto Aladdín de los 90, yo creo que es muy disfrutable. Y los niños la van a pasar genial. Y por eso le voy a poner un 8. Es una película muy buena, muy decente, muy fiel al original. Con buenas actuaciones. Un genio increíble que está a nivel de Robin Williams, ¿vale? Will Smith hace suyo el personaje. También tenemos las actuaciones de Naomi Scott y Mena Masud. Que son geniales. Las canciones son espectaculares. La puesta en escena también. Las coreografías, los efectos visuales impresionantes, por favor. Es un disfrute de película que tenéis que ir a ver al cine. Porque si os gustó Aladdín de los 90, esta os va a gustar muchísimo. Y nada, con esto ya termino. Suscribiros, darme a gusta y hasta la próxima, gente. Adiós. 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 Adiós.